hola gente cómo les va muy bienvenidos a mi canal y bueno con tanta fuente estuve probando y algunas funcionaban otras arrancaban y cuando les puse la carga pasó esto y bueno me pareció una buena idea reparar alguna así que eso es lo que haremos hoy les daré un pantallazo de cómo buscar los problemas que tienen la fuente switching y cómo arreglarlos para esto sólo necesitaremos un tester o multímetro y como la mayoría de la gente no tiene osciloscopio no lo usaremos para no complicar más el asunto la idea es que cualquiera con un mínimo de conocimientos de electrónica y de instrumental pueda reparar estas fuentes ya empezamos con el programa no se vayan vamos a reparar esta como ven la conectamos a la línea y bueno el ventilador no arranca por más que pongamos en corto el verde y el negro y si medimos tampoco hay tensiones en los cables principales desconectamos ahora de la línea de red y antes de meter destornillador haremos unas pruebas primero sin conectar y luego conectándolo a la tensión de línea y midiendo en uno de los cables en particular bueno empezaremos con el tester en escala de ohm para medir continuidad acá donde está marcado el diodo colocamos las puntas entre un cable negro cualquiera y la otra punta a algún cable rojo luego a uno amarillo y también al naranja acá en esta medición lo normal es que no haya un corto circuito directo no debe marcar cero la lectura puede que de lecturas bajas hasta seguramente puede llegar hasta pitar el multímetro pero no debe haber cero sobre todo va a haber lecturas muy bajas en los cables de más bajas tensiones en los 3,3 voltios y en los 5 voltios bueno que nos está indicando esta medición si todo nos da como me da en esta fuente significa que la parte secundaria de la fuente está perfectamente bien no hay un corto ahí así que bueno vamos a llamar parte secundaria la parte que tiene las tensiones bajas de 3,3 más menos 5 y menos 12 en general es muy poco frecuente que esta parte de la fuente esté fritada ahora bueno le vamos a dar tensión y siempre sin desarmar por las dudas que explote algo pasamos el tester a corriente continua 20 voltios está bien y medimos entre el negativo uno de los cables negros y el cable color violeta es este que está acá en esta medición es de esperar que haya 5 voltios en cualquier caso este es el standby y nos indica que otra sección de la fuente está perfectamente bien ya les muestro cuando la abra donde está esa sección bueno con estas mediciones tan simple ya podemos saber en qué parte de la fuente está la avería en la parte primaria donde está la entrada de la tensión de línea bien ahora desconectamos y desarmamos bueno ya tenemos la fuente a la vista como les dije antes son tres las zonas de una fuente conmutada de este tipo esta es la zona primaria y es donde están estos capacitores gordos y los transistores de potencia que van en estos disipadores esta otra zona es la zona secundaria que es la de baja tensión ahí tenemos el integrado o los integrados una cantidad de electrolíticos de distintos valores y los transformadores toroidales es raro que haya problemas en esta zona así que dejen en paz al pobre integrado no le echen la culpa de todo porque miren yo he arreglado muchísimas fuentes de esta pero nunca vi un integrado hecho pelota así que casi seguro que el integrado va a estar bien y bueno por último esta es la zona donde está este transformador citó es la zona de standby es una fuente permanente de 5 voltios a unos 750 miliamperes que bueno según vimos en la medición del cable violeta estaba funcionando así como está la fuente aunque tenga fundida la etapa primaria la podemos usar como cargador de celular usando estos 5 voltios que proporciona el cable violeta y uno negro bien vamos a sacar la placa del gabinete para una mayor comodidad antes de meter mano vamos a apuentear los capacitores gordos por las dudas para no recibir una reverenda patada además es importante ver que estos capacitores no estén inflados bueno en este caso hay uno que está mirando y no me toques por el momento lo voy a dejar así bien ahora vamos a medir en escala de ohm los transistores y los dobles diodos asumo que bueno que saben medir transistores con el tester pero bueno si no saben y me dejan en los comentarios para que les enseñe en otro vídeo como se hace estos transistores son npn podemos buscar la hoja de datos o data sheet para ver la disposición de las patas y bueno lo más práctico es desoldar todo el conjunto con disipador incluido esto bueno para desoldar mejor ahí se agrega un poquitito de estaño a cada soldadura y luego se aplica el desoldador en el disipador suele haber también un transistor mosfet no es este el caso en este caso tiene un transistor común también y bueno están los dos transistores de potencia iguales como bueno pueden ver uno de ellos está reventado directamente vamos a medir el otro y bueno vemos que también está frito tiene corto y vemos el otro transistor este bueno este está bien este goza de buena salud bien revisamos ahora las resistencias de bajo valor que están en la zona donde están soldados ahí los transistores que suelen abrirse bueno todo parece normal también revisamos el puente de diodos bueno este está frito y el fusible también está frito pero bueno no lo voy a sacar le voy a poner un hilo de cobre soldado nos queda revisar los doble diodos también sacamos todo el disipador parece que bueno están todos en perfecto estado ahí volvemos a soldar todo bien ya tengo todos los caídos en batalla son los dos transistores de potencia y el puente rectificador cambio los componentes por recuperados y a enchufar nuevamente pero para mayor seguridad vamos a colocar la plaqueta con los componentes hacia abajo así que le pongo uno de los tornillos y la pongo ahí con la lata que me proteja por las dudas que explote algo uno nunca sabe bien está funcionando como ven arrancó el ventilador y bueno es muy fácil diagnosticar y reparar una vez que aprenden con una las reparan a todas pues son todas iguales estas fuentes ahora vamos a medir las tensiones está todo en orden y bueno espero que les haya gustado y les haya servido esta pequeña reseña y bueno si fuera así poner el like y compartir y si no estás suscrito te convido a hacerlo picando en el logo que indica la flecha también si querés colaborar con el canal uniéndote picando en el botón unirse que sólo se ven los celu esto y bueno si estás unido te incorpora un grupo de whatsapp de miembros vip donde les daré una atención un poco más personalizada vamos ahora con la trivia la semana pasada había que adivinar qué era este aparato se trata de un emplumador de flechas como saben creí que les iba a dar muchísimo trabajo se ve que el burro era yo que no sabía los primeros en acertar fuera un miguel camarero y sasha acá cabelli y el primer comentario fue de carlos bolt tutoriales me tiene vigilado el mendocino tres vídeos al hilo con el primer comentario les mando un muy muy afectuoso saludo para los tres muchas gracias por estar ahí y mil gracias por participar a todos muchísimos acertaron con la trivia yo me pensaba que iba a ser muy embromada pero no 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 fue así hoy la trivia es una colaboración de guillermo gonzález de concordia y bueno muchísimas gracias este guillermo como siempre les digo si quieren pueden enviarme fotos o vídeos de objetos extraños que tengan en sus hogares para que los incluya recuerden que deben ser fotos propias no vale de internet también les estaré muy agradecidos y colaboran con los subtitulados y las traducciones gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante